hola hola cómo están bienvenidos te saluda tu brujita luna yon estoy contigo un día más con tus predicciones con el horóscopo y la energía que tendrás disponible para el día de hoy como siempre ya lo sabes suscríbete al canal activa la campanita y tendrás notificaciones cada día para el signo de aries empezamos hoy que te acompaña aries el sol te acompaña el sol te acompaña una bendición te acompaña el dinero te acompaña sobre todo el progreso en situaciones de trabajo así que hoy tienes suerte en el tema del amor hay una reconciliación para aquellas personas que están disgustadas separadas o peleadas y un súper compromiso para aquellas personas que ya tienen una relación pero quieren dar mucho más para el signo de tauro tauro cuidado con los celos en el trabajo no cuentes tus proyectos mucho hablas mucho demuestras y esto puede traerte un problema hoy en el amor personas celosas están a tu alrededor así que cuida mucho también tus relaciones personales tu vida sentimental y mucho cuidado con la crisis y sobre todo las discusiones algún enfrentamiento para el signo de géminis géminis se ha congelado un poco el tema del trabajo tienes que moverte ponerte a trabajar que es importante pero buscar ayuda porque estarías un poco estacionado y eso no puede pasar en el amor el aburrimiento está marcando un poco y te dice que te aleje de la monotonía haz algún cambio hay que buscar giros en tu vida sentimental y así vas a salir del lugar en donde te encuentras tienes que decirlo también y conversarlo vale signo de cáncer cáncer estás tratando de hacer que nazca una nueva posibilidad de dinero una nueva posibilidad de generar más ingresos porque el dinero se te está yendo como agua así que ya sabes cuida el dinero pero también pide ayuda económica esto puede ser a algún familiar o la pareja que tienes al lado en el tema del amor no hay cosas que empiecen a crecer están igual inamovibles y seguramente si tienes la idea de hacer algo en este caso todavía no va a salir hay que esperar más pero también hay que comunicarlo para el signo de leo triunfadores leo el día de hoy sacando adelante el trabajo y cerrando un ciclo pones punto final a una deuda oa un problema laboral en el amor si estás pensando en seducir en conquistar en convencer a alguien es el día así que no hay ningún problema todo sale siempre a tu favor porque vas a conseguir lo que quieres de esa persona importante para el signo de virgo una noticia llega que estás esperando que te digan que quieres saber conocer o descubrir en el trabajo hoy llega una noticia súper interesante para ti y de eso sacarás provecho ya en el amor vas a escuchar muchas cosas que son buenas vas a tener también la llegada de algo o de alguien con el cual vas a poder seguir haciendo una vida y esto será para ser feliz ya lo sabes suscríbete al canal activa la campanita y tendrás notificaciones cada día libre libre estás avanzando a en temas de trabajo hay como un pequeño viaje o un traslado o un movimiento laboral incluyendo los ascensos así que muévete ya para el amor tu vida empiezas a manejarla de una manera increíble no hay ningún conflicto ni problema todo tiene solución sobre todo que todo sale a pedir de boca que es lo que quieres que hoy se cumple sí o sí escorpio empiezas a visionar el trabajo de la mano de una persona esto puede ser un jefe un líder un gerente alguien con quien tú tendrás hoy una conversación y antes de las seis de la tarde llegas justamente una negociación en el trabajo así que suerte en el amor ya estás planificando hacer algo necesitas tomar decisiones y tomar acción pero eso sí que no se quede sólo en la planificación ni la duda sino también en la acción las ideas tienen que moverse el día de hoy en el amor para el signo de sagitario rompe con todo sagitario hoy y tienes nuevas propuestas de trabajo tienes que aceptarlas en el tema relacionado al amor cuidado con tratar de convencer a alguien o de que alguien esté comiendo de tus manos por una manera en la que tratas de dominar y de manejar porque eso para ti no es bueno te traerá crisis para el signo de capricornio momentos en donde puedes encontrar un trabajo que te va a costar y vas a luchar lo más importante es que pidas ayuda y que los compañeros estén a tu lado para que si saquen a flote cualquier problema de trabajo en el amor si pensabas que habían cosas que se podían dar de manera fácil bueno hoy es el momento de hacer un cambio de que se haga realmente un giro y que sobre todo salgas de las dificultades porque problemas que están a la vista para el signo de acuario acuario no te quedes en silencio en temas de trabajo tienes que pedir que se renueven los proyectos los contratos pide aumento de sueldo porque estás un poco inconforme y frustrado en el trabajo o en los estudios así que hay algo que tienes que hacer hoy igual en el amor estás como con algunas cositas que no están funcionando y esto te genera aburrimiento así que lo más importante es que salgas de ese lugar el signo de piscis bendiciones llegan piscis a tu trabajo muchas personas van a estar a tu alrededor y van a hacer un trabajo súper bueno esto es afortunado y hay justamente ingresos nuevos para ti en el amor se concretará una relación esto habla de compromiso de eso que sentías que no funcionaba y que la gente no hacía bueno el día de hoy empieza a crearse tu vida y tu mundo sentimental pero ya sabes que puedes suscribirte al canal y tener tu horóscopo diario con tus mensajes suscríbete al un año oficial activa la campanita y tendrás rituales consejitos prácticos que puedes hacer cada día y por supuesto ya lo sabes estamos todavía en el mes de enero y el florecimiento y abre caminos también sigue te dejo mis teléfonos de contacto para poder hacer los contactos y mi agenda luna ayon 2023 está disponible para ti ya en librerías y también encuentra la información en mis redes sociales acompáñame de lunes a sábado de 9 a 10 de la mañana como siempre a través del horóscopo corazón por los 94.3 de tu radio corazón te dejo buena vibra que tengas un excelente día